No exageren, respondió el gobernador Cuitlacua García Jiménez al ser cuestionado sobre los asesinatos de mujeres en el estado de Veracruz. Enfatizó que el problema es grave, pero se está atendiendo. Estamos en esa ruta, es lo bueno. Asimismo, señaló que la estrategia cero tolerancia a la violencia contra las mujeres y la Dirección de Cultura de Paz y Derechos Humanos están dando resultados. El Instituto del Seguro Social del Magisterio fue por décadas el IPE chiquito de las administraciones estatales, reveló el director Francisco Enrique Pérez. Sostuvo que desde hace varias administraciones atrás se desviaron cientos de millones de pesos a otros conceptos que nada tenían que ver con el beneficio de los trabajadores magisteriales. A pesar de un diálogo entre ejidatarios de Rincón Grande y funcionarios de Pemex Petroquímica a través de la Procuraduría Agraria, las fugas de agua continúan en 30.000 metros cuadrados de parcelas, a pesar de una inspección del área, por lo que de no haber una respuesta, la manifestación frente al Complejo Petroquímico Morelos continuará en pie. Lo anterior lo dio a conocer Carlos Sedano Ávila, uno de los ejidatarios afectados por las fugas en varios ductos procedentes del acueducto La Cangrejera que llevan al menos 15 años sin reparaciones. Ante la Secretaría de Medio Ambiente fue presentada para su evaluación el proyecto de construcción de una nueva ciudad judicial en Coatzacoalcos que ocuparía una superficie de 9.180.56 metros cuadrados en dos predios. Estos se ubicarían cerca del Centro Integral de Justicia a unos metros del Centro de Readaptación Social Duportostión. Veracruz continúa en alerta gris por el Frente Frío Nº 6. De momento se encuentra estacionado en la zona norte y centro con la posibilidad de que en el transcurso del miércoles desaparezca, no sin antes dejar gran cantidad de agua. David Espondacruz, titular de Protección Civil de Coatzacoalcos, mencionó que existe un 70% de posibilidades de lluvia para la noche del martes. Es muy factible que se registren lluvias para la tarde-noche del martes, aun cuando la temperatura que hay es de 31 grados centígrados con sensación térmica de 35 a 36, externó el funcionario. La contratación de personal del Hospital Valentín Gómez Farías para que laboren próximamente en el Hospital Materno Infantil se dará conforme a derecho respetando la antigüedad de los trabajadores, aseguró Juan Pablo Sosa, secretario general del Sindicato Único de Trabajadores del Hospital Regional de Coatzacoalcos. Ante eso, manifestó que están a la espera de una próxima reunión con el secretario de Salud, Roberto Ramos Salor, para seguir afinando detalles en el tema de la contratación del personal. El juez de control, Felipe de Jesús Delgadillo Padierna, ratificó la prisión preventiva justificada en contra de Rosario Robles, exsecretaria de Desarrollo Social y de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, en el proceso penal que se le sigue por el presunto desvío de 5 millones de pesos de ambas dependencias. Tras conocer la resolución que no le fue favorable, Robles Berlanga acusó al juez Delgadillo Padierna, sobrino de la diputada federal Dolores Padierna, de actuar por venganza y de cometer una injusticia. Imagen del Golfo.